Y nuevamente, el sabor de la salsa, Renacimiento Internacional. ¡Degota! ¡Oye, nada más! ¡Qué sabor! ¿Qué nos pasó? Que hace tiempo no sentimos lo mismo en el corazón Y ni tú ni yo Sabemos explicar los motivos para estar así Confundidos tontamente sin saber que nos cambió Buscamos respuestas a nuestros problemas Intentamos saber cuáles son nuestras penas Y encontramos nada, solo confusión Vamos a salvar nuestro amor Sé que aún tenemos tiempo Vamos a salvar nuestro amor Ya me estoy muriendo yo por dentro Vamos a salvar nuestro amor Sé que aún tenemos tiempo Vamos a salvar nuestro amor Ya me estoy muriendo yo por dentro Oye, Juanito Álvarez ¡Qué sabor de tu salsa! Con Renacimiento Internacional ¡Y colés! Con Renacimiento Internacional ¿Qué nos pasó? Que hace tiempo no sentimos lo mismo en el corazón Y ni tú ni yo Sabemos explicar los motivos para estar así Confundidos tontamente sin saber que nos cambió Buscamos respuestas a nuestros problemas Intentamos saber cuáles son nuestras penas Si encontramos nada, solo confusión Vamos a salvar nuestro amor Sé que aún tenemos tiempo Vamos a salvar nuestro amor Que me estoy muriendo yo por dentro Vamos a salvar nuestro amor Sé que aún tenemos tiempo Vamos a salvar nuestro amor Que me estoy muriendo yo por dentro ¿Qué nos pasó? Que ya no sentimos lo mismo Si buscamos adentro del corazón Y encontramos que solo estamos tú y yo Solo tú y yo Podremos revivir el cariño Si solo vivía para amarte, intentemos mujer seguir adelante ¿Qué nos pasó? Que ya no sentimos lo mismo Gritamos, peleamos y no sé por qué razón nos lastimamos Solo tú y yo, podremos revivir el cariño Mírame y dime, si en verdad quieres que eso termine Y mi amor, solo te pido que hable la verdad, que hable la vida, que hable el amor Y que con todas nuestras fuerzas, luchemos, sí, luchemos por nuestro amor Revilla Record, la marca de los éxitos